Mi gente bonita de YouTube, ¿cómo están? Estamos activos Fierce to Fathom El día de hoy vamos a jugar un juego de terror Me lo recomendó mi editor Parece que es un juego que da mucho miedo La verdad no sé, yo me cago en stream Así que vamos a jugar Fierce to Fathom Espero que lo sigan, espero que les guste Si les gusta el video denle like Si les gusta mucho comenten Y si les encantó el maldito video, suscríbanse al canal Estamos a punto de llegar a los mil seguidores en YouTube Lo agradecería mucho Si pueden hacerme el favor, envíenle el video a su mamá, a su papá, a su tío Empezamos el fucking video Episodio 1, casa sola Julio 12 Kervi, como este juego me da mucho miedo Me da en tu alma, maldito percucio I didn't want to push this on Reddit Just to become a piece of fiction Yo no sé ni siquiera por dónde empezar Escuchen, discúlpenme Mi mala, o sea, mi mala forma de decir De contar historias Disculpen mi mala manera de contar historias Creo que ya empezaremos Era mitad del verano Mis padres me habían dejado solo Por un viaje de trabajo un fin de semana Lo que significa Estaba yo solo un fin de semana Además, me sentía Como que no tenía una buena rutina de sueño Esta vez Me paraba en cualquier momento del día Creo que debería de arreglar eso Me queda costando El inglés Me desperté alrededor de las 8 Ok A ver, vamos a revisar Ok, un carro Y huev... No tengo Trabajo Esta noche Estaba demasiado Creo que tengo que comer algo antes O sea, creo que no tengo mucho trabajo Pero tengo que comer algo antes Váyanse para la verga No sé hablar inglés Coño Ok ¿Por qué estás siendo tan... Loquita, mamá? Tengo 14 Creo que voy a agarrar un sueñito Probablemente voy a ordenar pizza Hoy a las 6 y 12 Hoy a las 8 y 3 O sea, ahorita mismo Ok ¿Qué es Mason Oliver? ¿Y por qué tengo un mensaje al lado? No necesitas ordenar nada Yo te hice una lasaña esta mañana Chequea el refrigerador Ok ¿Y qué dice? Esto no se ve... Oh, champ No Ah, ¿cómo estás en química? Me imagino que significa esto Eh... Creo que olvidé eso Lo haré en la noche Lol Igual Mis papás no están estando... ¡Veyanse para verga! ¡Chucha, me asustaron! ¿Estás en serio? We can play Mario Kart O sea, podemos jugar Mario Kart Eh... Este mal le dije que mis papás no están en la casa Quieren venir a jugar Podemos jugar Mario Kart Eh... Te voy a decir Ok Eh... Llámame Josh Eh... No puedo prometer nada, bro Eh... May have plans with... With Nat O sea, probablemente tenga planes con Natalia ¿Aquí qué hay? ¡Hijo de puta! Sí, así que aprieta el ano ¿Cómo que aprieta el ano, hijo de puta? ¿Qué? ¡Hijo de puta! 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 Mi vida me dijo que me dieron lasaña Así que... ¡Budum, budum! O sea, ¿en serio? ¡La lasaña, coño! A mí no me gusta calentar en el... ¿Hay microondas entonces? Vamos a darle aquí frío, frío Ahí entonces Ahí está, chucha ¡Hijo de puta! Me di la cabeza contra el refrigerador Chucky pit ¿Y puedo perder en este juego? ¿O cómo lo venga? Ya, terminamos de cocinar ¡Coño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Pilla! ¡I like TV, guau! Me gustaría ver televisión mientras como Prendan la televisión, ¡hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vamos a pararnos, po... O sea, si no tengo el control, ¿cómo voy a prender la televisión? Yo también, tío, huevado ¿Dónde está el control? ¿El control, bro? ¿Vas a prender la televisión con el ano? Entonces Prende la televisión Ajá, ahí está ¡Chucha, tu madre! Vamos a aceptar No, vamos a ver Vamos a ver Televisión ¿Quién sabe? Un tiranosaurio Rex No puedes adver Al pasillo a llave ¡Cómete tu mierda! Ah, estamos comiendo Ni pinga ¡Ey, ey! ¡Seriedad! ¡Seriedad! ¡Estoy escuchando atrás mío! ¡Seriedad! ¡Seriedad, loco! Ya no quiero ver ni pinga de televisión ¡Porque estoy temblando, coño! Me están oliendo Me están oliendo la nuca Y esa vaina ¡Chucha! ¡Chach! Ahí subió un man Ahí sub... ¡Chach! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Códanse! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Me están rompiendo la casa, loco! ¡Me tiré esa vaina ya! ¡A la verga! ¿A qué quiero hacer yo? ¡Ey, chat! ¡Arriba hay un man! ¡Yo le estoy diciendo! ¡Arriba hay un brother! ¡Un mensaje del brother! ¡Un mensaje del brother! ¡Pare! Eh... ¿Algo salió, loquín? Eh... ¡Come to Jessica tomorrow! ¡Ya, loco! ¡Ya, loco! ¡Ya! ¡Ya, ese sonido! ¡Yo vi como un man subió ahí, chat! ¡Eso no es relajo! ¡Eso no es relajo! ¡Eso! ¡Agarra la lámpara! O sea, yo tengo una metralleta ¡Nadie nací aquí! ¿Qué hora que hago? A ver... Imagino que tengo que venir por aquí Vamos a la refrigeradora ¡Nadie nací por aquí! O sea, yo no voy a subir ni pinga O sea, ya eso es lo que hay que hacer Si ese bicho me empieza a perseguir Yo me voy por la puerta Ni pinga Vamos a estudiar Vamos a estudiar Ni pinga Vamos a estudiar O sea, pero ¿quiere subir o no quiere subir, coño? ¿Quién aquí? ¡Marquen! 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 Nadie aquí Perímetro Revisa el perímetro bien Revisa el perímetro bien, hijo Ya No hay nadie Vamos a estudiar, pues Vamos a ponernos serios a estudiar A ver... Eh... ¿Qué me dijo? Chill, dude Ok, we're gonna have to cut it off Sorry, Miles Me llamo Miles Disculpa, Miles Te voy a tener que ver mañana No te olvides en matemáticas Eh... Chao Relavado o frío, loco Probablemente me vaya a dormir después de matemáticas Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer la tarea Vamos a hacer la tarea 12 y 38 Y de toda la puerta abierta Ahora sí que me van a venir a robar Eh... Eh... Ya, ya Ya, ya, pues Pero ya vamos a pararnos Chao Son las 12 de la noche Y está como si fueran las 3 del día Mi mamá me chateó Manda el mensaje ahí Eh... Don't stay up too late You care Ok, mi mamá piensa que estamos con el brother O sea, que no tenemos despierto hasta tan tarde I shouldn't get to hear from Mrs. Paula this time Eh... Imagino que Mrs. Paula será como la... O sea, como la vecina Y no quiere que la vecina esté jodiendo Bueno, vamos a echar sueño Pues ni pinga, vamos a dormir Una de la madrugada Ni pinga O sea, pues Eh, me gasté toda el fucking agua Bro, me tomé toda la fucking agua A ver Vamos parando ¿Qué suena así? ¿Puedo cerrar las ventanas? No hay nadie De puta Hay que revisar el perímetro Coño Pinga Ahí está De puta Acárate la fucking ventana Ya, pero me tomé el agua Lo que vale, verga Pilla tu agua Ey, quédense frío Quédense frío Ey ¿Cómo que no? Signal Ey Yo apague el televisor Ey, 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 ey Frío, frío ¿Este fucking huevo no me ha dejado subir o qué? Sube, chucha Sube, sube Corre, corre, corre Ni pinga, ni pinga Ni pinga Hay que mirar pa atrás Hay que mirar pa adelante Hay que mirar pa atrás Ni pinga A mí nadie me la va a hacer ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Ahí Ya tomé agua Ahí también Me chito la vieja Me chito la vieja La vieja Me chito la vieja ¿Ah? Ey, ey ¿Qué me voy a dormir, loco? Too high ¿Cómo que tú high? ¿Eso que me voy a tener que esconder? Ay, no Aquí me quedo toda la noche Me vale verga No, ni pinga Me chito la vida Me chito la vida Sube, sube, chucha Sube, sube, sube Sube, sube Coño Sube, sube Sube Sube, sube Sube Ya me chito la vieja Paula Paula me la envió Ella dijo que Eso está como creepy You kids block every door And I in your room Don't answer the door Chao O sea que Ya quédense quieto Estamos en la misma policía A los cocks ¡Ay, ala! ¡Pinga! Ni pinga Ni pinga Ni pinga Ni pinga Ni pinga Cate frío Cate frío Cate frío Ay, a la pinga Ya tengo miedo, loco Dice que Paula está en la puerta Paula está en la puerta Ni pinga Mira, mira, mira Saca Es que el bro está ahí mismo metido En la puerta, mira A la puerta A la puerta, chucha A la puerta Ahí ¡Entra! ¡Pueda entrar! ¡Este es uno duro! O sea que Paula se vaya pa la chucha Es su madre Ey, Paula Vete pa la verga Yo no me puedo ir a la casa Es que yo me siento seguro aquí, loco Eso es lo que decía Bob Marley Bob Marley se murió ¿Cómo? Bueno Que sea lo que Dios quiera Tú sabes cómo, ¿eh? ¡Pucha! Ey, no, quédate frío Quédate frío Quédate frío Es un relajo 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 Era un relajo Era un relajo Ey, ey Me puse Me puse Ah, puta El Brad activó la misma puerta Ey, la puerta la va a abrir La chucha de su madre, ¿oíste? ¡Ah! 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 ¡Ah!